¡Hola hijos! ¿Cómo están? Y adivinen de qué se va a tratar el videito de hoy. Se va a tratar haciendo juegos navideños con Francesca. Bueno, Francesca primero va a llegar ahoritita de la chamba. Ha recogido a su perro y se va a quedar acá a pasar la noche. Tengo acá yo varios regalitos, como podrán ver. Uno, dos, tres, cuatro, ahí. Cinco bolsitas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es empezar a jugar a la Yankee Poe. No, y vamos a intercalar. El que pierde tiene que responder alguna pregunta de la persona que ganó. O el que gana también tiene derecho a escoger un regalo. Pero vamos a estar intercambiando. Vamos a hacerlo así espontáneo a ver qué tal sale. Pero el tema es haciendo juegos navideños con Francesca. Ella me compraba una a mí, por ejemplo, y me la escondía dentro de la ducha. Y yo abría la cortina y la encontraba dentro de la ducha. Y era otra broma, porque la famosa muñequita aparecía en todos los lugares menos pensados. Así que hoy día, después de cuánto tiempo, le he comprado la muñequita. Y se la voy a envolver en una bolsita y ojalá que le escoja ella como regalo. O si no, le voy a decir... ¡Ah! Ya sé, le voy a decirte. Tengo el último regalo, que es el mejor regalo o sorpresa. Pero lo tienes que encontrar. Así que se lo voy a esconder para que ella lo busque. Y cuando lo encuentre, vamos a verle la cara. Así que vamos a esperar que ella llegue. Bueno, ya llegó. Está buscando sitio para cuadrar. Les cuento de que hay una lluvia horrible. He tenido que ponerlo en el suelo por las patas de los perros que no me hagan barro. Bueno, ya llegó la niña ella. Me ha dado un agua que tiene hueco en la botella. ¿Cómo te vas a dar un agua que tiene hueco? ¿Quieres ver? A ver. Mira, está aquí chorrea. No, mamita. Ok. A ver. A ver qué se trata de tu juego. El juego se va a tratar de que vamos a jugar en la Yankee Pop. ¿Ok? El que pierde, el que gana, le hace una pregunta. La pregunta que quiere. Y así, más o menos, vamos a hacer unas 7, 8 preguntas. Y la novena pregunta, podemos... El que gana puede escoger un regalo. Y después, estaba pensando también, poner esos bastoncitos. ¿Ok? Después, ¿qué? ¿Señor? ¿Qué hablas? ¿Bastoncitos de dónde? No, estaba pensando en sacar un bastoncito y poner esos chiquititos y poder fishing. A ver, es que fui al toro en verdad. ¿Qué pasa? Coger. O sea, el bastoncito grande te lo pones en la boca y tratas de levantar uno de estos. A ver, abre. Y te explico. Y en uno de los Yankee Pop, el que pierde va a tener que chuparse una de estas mamilas llenas de leche. Sí, mamá, ¿se salió? Sí. A ver. Entonces, vamos a... Mientras que vamos abriendo esto, te rompo los dientes. Si no vas a terminar... ¡Qué drácula! A ver, entonces ya. Vamos a hacer el que pierde hace la primera pregunta. No, el que gana hace la primera pregunta. A la Yan, a la Yan. A la Yan, ¿quién? Ok, yo gané. Te voy a hacer una pregunta. Pero pregúntate. A ver, ¿te gusta? Nada personal, ¿eh? No, pues eso es lo que yo quisiera saber. Cuéntame, ¿te gusta tu trabajo que haces? Le encanta. Mi sueño de toda la vida. Mentirosa. Dime la verdad. No, en realidad. O sea, sí me gusta, pero... No es un trabajo que me gustaría tener para toda la vida. Yo soy más artística. ¿No? Trabajo en un banco. ¿Podrías empezar a diseñar un nuevo abuelito de tu dolor? ¿Pero sí? ¿Qué bonito tu juego? De la Yan, 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 ¿qué importe? De nuevo. A ver, este... Todo el mundo quiere saber si es que tienes novio. Nos pasamos los pescaditos. ¿Cómo podemos? ¿Puedes ponerte eso? ¿Podemos empezar todo el video? No, responde, no me ha sido no. ¿Qué cosa? Todo el mundo quiere saber si es que tienes novio. No. Ok. Ahora... A la Yan, Ken, Po. A la Yan, a la Yan, a la Yan, Ken, Po. A la Yan, a la Yan, a la Yan, a la Yan, Ken, Po. ¡Ya! Ok, como yo gané, entonces, este... Quiero que me des un besito. ¡Mucho amor! ¡Ay, qué... Pero si tú me lo diste! ¡Ay, verdad! ¡Dámelo tú! Y ahí te falta poco, una pregunta más. Este... Mamá, ¿tienes enamorado? No. ¿Le estás hablando a alguien? Sí. No, no lo conocen, pero sí estoy hablando con alguien. A ver, enséñale un poco. No, no puedo, es privado. En algún año. No, solamente es una amistad. Es una amistad, es una amistad que en realidad no... Que no florece. Que no florece. Hasta que florece. Ok. Ya. Te hago preguntas. ¿Tienes algún plan futuro para viajar? No. Ya. ¿Piensas ir a Perú? No. ¿Estás buscando trabajo, otra clase de trabajo? No. No por el momento. No. Bueno, cuéntame de tu día. Aleyan, Aleyan, Aleyan Kimpo. 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 Oye, ¿qué manera de perder? ¡Dios mío! Si te comprarías un carro del año, ¿qué marca sería? Un Bronco. Aleyan, Aleyan, Aleyan Kimpo. Estamos perdidos. ¿Pero qué pasa, Franchi? Concéntrate, me metes linda. Bueno, como has perdido, entonces yo voy a escoger un regalo, ¿ok? Ah, ¿para ti? Yo te doy uno, entonces. No, no, no. Es que tú lo has hecho, tú lo has hecho. Tú ya sabes que cada bolsa tiene. No. Tú sabes que cada bolsa tiene y vas a irte por el mejor regalo. No, no quiero que agarres nada. Te lo vas a ir por el mejor regalo. No, entonces no, entonces no voy a escoger. Apura, ¿cuál te vas a escoger? No. ¿Qué vas a escoger? Es uno de estos dos, ¿no? No, es tu regalo, mamito. Es tu regalo. Gracias, mi amor. Miren, mi laptop. Qué linda. Gracias. Con esto voy a subir más videítos. A ver, a la yang, a la yang, a la yang, ¿quién pongo? Ok, ¿ganaste? Oh, wow. Escoge un regalo. Y la pregunta, no necesito, porque has ganado. Escoge un regalo. Y todas las veces que tú has ganado. Guau, guau. 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 En serio, en serio. Ay, un orito. Es un incendio. Es un incendio, para prender incendio. Para mi pelito, para ponérmelo acá. Cuando sales de la ducha O cuando me voy a duchar A ver, a ver, a ver Ah, mira qué bonito Una crema Para No, de verdad, es especial Sí, se me acabe dice Es especial para ahora con la Se te seca demasiado, se te reseca demasiado La piel ¡Feliz Navidad! ¡Qué triste! Ok, ahora Digamos una pregunta Ya, abre este Uy ¡Qué rico! ¿Qué me has comprado? ¡Ay, mi jabón de barra! ¡Ay, mi bendita misionera! Gracias, bebita linda Te voy a dar un besito, ¿ok? No, lo que se trata de este video No Espérate que tengo una pestaña de loco Es que tenemos nosotros Las madres y las niñas Tenemos siempre que compartir con nuestros hijos Ese es el fin No importa qué cosa es lo que hagamos No importa las fronteras que hablamos No, acá el punto es De que tengamos nosotros como madres También la iniciativa De poder hacer las cosas cuando ellos no las tienen Y los hijos que a veces se quejan de sus padres No, pero los niños Que los hijos Como la edad de Francesca Tomen una iniciativa Para poder Eh Tener un acercamiento ¿No? Como madre Como hijo Como padre Como hija Dibujar siempre algo que hacer Para poder juntarse Aunque no tengan confianza en poder decir sus vidas personales o algo Pero un detalle O de ella Nada Vamos a jugar cartas O mamá Y esto No hay que comprar cosas O nada Sino es el compartir A Dayana A Dayana A Dayana A Dayana ¿Qué po? Ay perdí Ya ¿Qué cosa vas a hacer? No sé Castígame rápido Ten Te regalo un regalo No va a suceder eso Tiene que ser un castigo Bueno Yo no sé por qué tienes un liberón ahí Pero tómatelo Iba a ser para ti Pues supuestamente ibas tú No te ibas a perder Pero ya me lo voy a tomar Salud Ya Ay mamita Qué bonita Qué bonita Alejan, Alejan, Alejan ¿Qué po? Ya El castigo de mañana tú y yo vas a atender la cama antes de irte al trabajo Alejan, Alejan Alejan ¿Qué? Po Ya Te tengo un regalito muy especial No, pues en serio De verdad ¿En qué queremos regalarnos regalos tan especiales? Bueno, es algo que te va a encantar Pero es en serio Y quiero que lo abras aquí ¿Es en serio? Sí, ven Tierra tus ojitos Mira para la cámara Estoy mirando la cámara Pero no sabes que esto puede Que puedo ver los regalos A ver ¿Qué es esto? A ver Mira la cámara por favor ¿Qué es esto? A ver A ver Es un garapel Es un garapel Enuelto en un papel Es un garapel Y es que ellos como saben Y yo le conté la historia de la muñeca Siempre la encontraba en todas partes La detestaban ¿Te acuerdas? Y siempre la botaba Y siempre venía a su cajón Y la escondía O debajo de su armada Cuando se iba a dormir La volvía a encontrar Y siempre la botaba Y me iba a dólares Y a su profesora Comprarse la ganadería Yo no la botaba No, eso es así Pero sí me acuerdo Que la escondías ¿Te acuerdas? Merry Christmas Gracias Gracias ¿Vamos a hacer los otros regalos de una vez? Ya Esto es para ti Ok Esto es para mí Esto debería de ser para ti No para mí ¿Por qué? Porque tú siempre quieres dormir A ver, a ver A ver, este es para ti ¿Qué es? Es que como yo siempre duermo Como el teléfono Enseña mi cosa después Acércate Véjate para ponérmelo Muy rico la historia Ella cada vez que se queda a dormir Yo duermo con la televisión prendida Y ella detesta la luz Es como su papá No puede haber luz prendida Entonces miren lo que le he comprado ¡Tarán! Creo que eso de que he parado Para bebés No, no es para bebés Listo, ya Enseñarte un regalo rápido Que te pase el tiempo, hijita ¿Y te quieres ir a dormir? No duermes No, lo digo porque ya estás con sueño ¿Vas a dar el biberón más tarde? Sí, te lo estoy guardando Mediacitas Para el frío Miren Listo Para los que tienen food fairs Ahí les mando la link Para los que tienen food fairs Ya, entonces ¿Y este para ti va a ser? Esto y acá es para ti A ver ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tarán ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¿Para qué es esto? ¿Para los ojos? Póntelo, póntelo, póntelo en cámara Póntelo en cámara Ok, ¿qué es lo que sigue? Ya Es que no hay nada, no hay nada Póntelo en cámara Otra vela ¡Que lo prenda! ¡Vela! Compré dos velas porque era muestra en una oferta dos por uno ¿Y habrá el otro? ¿Y otro? ¡Ah! ¿Y había otro? ¡Eso es para ti! ¡Es para ti! ¡Que lo abra! ¡Uy! ¡Que se queja de acá! ¡Bueno, no seas martiriada! ¡Nada! ¡Un champú! ¡Me has comprado champú! ¡Francherca! ¡Le ve bien! ¡Es un bodywine! ¡Estás fumada! ¿Tú o qué cosa? ¡No compré un bodywine! ¡Ya! ¡Anda bañate! ¡Voy a cochina! ¿Cómo vas a comprar un bodywine? ¡Anda bañate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy a dieta! ¡Y miren lo que me compras! ¡Perrero y Snickers! ¡Gracias madre! ¡En realidad! ¡En realidad! ¡Como sé que estás a dieta! ¡Me lo compro para mí! ¡Bueno ya! ¡Es hora de dormir! ¡Shhh! ¡Qué estupidez! ¡La placa! ¡Listo! ¡Yo voy a dar bendiciones! ¡Me lo manda! ¿Cómo te digo vos? ¡No! ¡No! ¡Oh qué gracia! ¡Bueno ya! ¡Dios tarde ya! ¡Ya Draculina! ¡Ya Draculina! ¡Ya! ¡Ya bye!